de la ciudad de la ciudad de este lugar para realizarle las evaluaciones correspondientes, sin embargo y a pesar de los múltiples esfuerzos se percataron que por politraumatismo esta mujer ya habría fallecido, el accidente se registró específicamente en la calzada Justo Rufino Barrios en la séptima avenida de la referida zona, ahí podemos observar que se hicieron pues las coordinaciones correspondientes y también pues este accidente como resultado estuvo dificultando también el tránsito vehicular por lo que se están haciendo presentes los agentes de la policía municipal de tránsito para poder agilizar este proceso.